Bueno, estamos con Joaquín Goy, Gabriel Díaz, en la preparación de lo que va a ser la final de la reserva aquí en el Centro de Alto Rendimiento. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo están viviendo estas horas? Se alargó un poco la definición, pero bueno, ¿cómo la están viviendo desde adentro ustedes? La verdad, bueno, cuando nos enteramos que teníamos que esperar para jugar, es para que nos hemos disfrutado un poco, pero bueno, ahora que ya sabemos el día, estamos contentos y trabajando duro para el miércoles. Bueno, ¿vos Gaby? Bueno, primero que nada, buenos días. Y sí, disfrutando el día a día, seguiendo una final. Bueno, para mí la primera en el club, para otros ya vinieron jugando otras finales, pero tratando de disfrutar al máximo con el grupo y para tratar de llegar a lo mejor manera. Bueno, ¿en qué medida se disfruta en estos días previos? ¿Y en qué medida están algo nerviosos o ansiosos, por ahí la palabra? No, la verdad, la ansiedad siempre a veces te juegas, pero yo sé que el grupo está tranquilo, está con tranquilidad, sabiendo que vamos a hacer todo lo posible y bueno, como dijo él hay que disfrutar de lo que estamos pasando. ¿Qué significa para ustedes, para vos Gaby en particular, ir a jugar un estadio como el Florencio Sola, la gancha de Banfield, que no solo es importante porque es de primera, sino porque es una gancha que ha sido remodelada, el campo de juego está impecable? No, no, más que nada es una alegría inmensa, pero bueno, tratamos de estar tranquilos para poder dar un buen partido y como ya te dije, tratar de llegar de la mejor manera y que la ansiedad no nos gane en ese sentido. Y en ese caso tienen la experiencia del Diego Armando Maradona, ¿no? Con argentinos fueron a jugar a un estadio de primera, si bien vos, Joaquín, estás más acostumbrado a recorrer esos caminos en el último tiempo, en el campo de juego, en un partido de reserva, ¿ya tienes esa experiencia? Sí, sí, la verdad, bueno, nos tocó jugar en el estadio argentino, bueno, de primera, hermoso, y bueno, ahora nos toca en el Banfield, una final, y bueno, vamos a enfrentar a lo que venga. ¿Cómo lo viven sus familiares a este momento? No, no, están contentos como nosotros, capaz que más, pero siempre apoyándonos desde donde les toca estar y estando en todo sentido, sabiendo que uno está por ahí solo acá, pero desde donde ellos están nos dan una mano muy grande y nos hacen sentir su alegría también. Le contamos a la gente que vos sos de Capitán Sarmiento, ¿cuánto hace que estás acá en el club? Le llegué a principios del 2019. Muy bien, y Joaquín, a vos, a tu viejo lo vemos en la tribuna, es un hombre del fútbol, es entrenador, ¿cómo es esa relación, los postpartidos, qué charlan con tu vieja? Bueno, sí, como siempre digo, mi familia, bueno, tengo la suerte de tener una familia futbolera, sí, siempre están presentes, siempre hacen llegar los mensajes, y bueno, ahora tienen la posibilidad de poder ir a verme, y bueno, la felicidad que tengo yo también la tienen ellos. ¿Cuántas entradas pidieron? No, no, no sé, pero... Porque en la cancha de Argentinos Juniors estaba tu viejo, tu vieja, creo que tu hermana. Sí, siempre van ellos tres, que son los que siempre estuvieron. Si tengo la posibilidad de que puedan ir, voy a hacer lo posible para que vayan. Muy bien, bueno, y en cuanto al partido, Gaby, ¿qué esperás? Ya tienen la experiencia de haber jugado contra ellos, me imagino que será un punto de referencia para ver por dónde dañarlos, cómo puede ser el juego. Sí, yo especialmente en el partido con Boca no estuve, porque estaba echado, pero sí, es una principal, como se dice, una ayuda para nosotros habernos enfrentado ya en lo que fue el torneo, para saber con lo que nos vamos a encontrar, y como decimos, poder aprovechar los puntos débiles de ellos. Hablamos en algún pospartido, con Martín también, más allá del rival, la idea va a seguir siendo la misma, ¿no? La de ser protagonista, la de intentar jugar con la pelota en la medida de lo posible. Sí, bueno, sabemos a quién nos enfrentamos, va a ser un partido duro, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, lo que nos trajo a atacar, poder ser protagonista del partido. Bueno, chicos, muchas gracias y mucha suerte para esta final. No, gracias a vos. Bueno, gracias a vos, Buca, y salud. Salud.